El Gobierno de Navarra va a modificar las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas a la solvencia empresarial con el objetivo de flexibilizarlas y ampliar tanto el número de potenciales beneficiarios como las cuantías a percibir. La decisión llega tras las conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre el Ejecutivo Foral y el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y supone extender el plazo de la solicitud de ayudas hasta el próximo día 14 de octubre. Además, el nuevo planteamiento que va a adoptar el Gobierno de Navarra va a permitir ampliar el radio de las potenciales beneficiarios que alcanza ya a varios centenares de actividades económicas y, en concreto, con las nuevas bases que se incluyen en la convocatoria de ayudas, las actividades agrícolas, ganaderas y forestales desarrolladas por las personas titulares de explotaciones inscritas con la consideración de profesionales de la agricultura en el Registro de Explotaciones Agrarias de Navarra. También, con el afán de ampliar el número de posibles beneficiarios, la finalidad de estas ayudas no se limitará a partir de ahora a la satisfacción de deudas y pagos, ya que con la modificación de las bases reguladoras se incluye también la posibilidad de que las ayudas puedan aplicar a la compensación de pérdidas contables en las que hayan incurrido los autónomos y empresas en el periodo subvencionable, es decir, entre el 1 de marzo del año 2020 y el 31 de mayo de este año 2021. En este caso, los autónomos y empresas deberán adjuntar en su solicitud un informe de auditoría en el que se acredite que dichas pérdidas cumplen todos los requisitos exigibles para resultar subvencionables. Podrán igualmente también ser beneficiarios de estas ayudas a las personas y entidades que tuvieran resultados netos positivos en el año 2018, aunque estos fueran negativos en 2019, ya que en este caso quedaría acreditada la viabilidad del perceptor. El gobierno de Navarra, además de ampliar, como ya se ha dicho, hasta el 14 de octubre el plazo para solicitar estas ayudas directas a autónomos y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, también ha decidido prorogar hasta el próximo día 30 de noviembre de este año 2021 el plazo para su justificación. ¡Gracias!